Ahorita se van a ver que pozole me voy a preparar, muy rico, aquí está la olla del pozole, bien rica. A mi no me gusta servirme tanta carne, ya con eso, estoy grabando Juanito, ahorita no hables, ahí te el pozole, vamos a ver como lo vamos a preparar. Para que ustedes miren, sacame un limón hijo, de allá del refrigerador, aquí le vamos a poner cebolla, cebolla picada y poquitos rábanos, rábanos picados, también. Y ahora le vamos a poner salsa de la que hice ahorita, de chile salsa, se llama salsa de aceite, esta. Se llama salsa de aceite, más que me le hizo falta poquita sal, le vamos a poner sal. Se le pone sal al gusto, como ustedes la quieran, pero se doran los chiles con ajos y con aceite, luego ya si quieren le ponen más aceite. Y aquí está, ya se lo estoy echando al pozole, esto es para ponerle encima, como ustedes quieran, sacame el limón papi, ya no me le hace falta el limón. A ese plato que preparé, ya no más el puro limón le hace falta, y a comer con, con ricas tostadas o, o totopos, como ustedes se los quieran comer. A ver, a ver, no más que no voy a poder partirlo, a ver, vamos a ponerlo aquí, a ver si se grabe, a ver si se grabe. No más de lo que parte el limón, porque no iba a poder, no iba a poder, miren que bueno se ve el limón que le está cayendo, miren. Quien dijo yo, quien dijo yo, quien quiere, vengan, se los invito a que se coman un plato de pozole, bien rico, miren. Y luego con unos ricos, con unos ricos de estos que tengo acá. Ahorita vamos a echar en un plato, vamos a ponernos en un plato para que se miren más, más buenos. Ahí vamos a ponernos en un plato, tengo de esta bolsa, ¿no trae la otra bolsa Lili? Tengo de esta bolsa y tengo de estos otros. Se me dice que estos van a estar más buenos, se miran más doraditos. Estos se miran más doraditos, estos otros que tengo acá. Porque esos como se ven, están más, están más blancos, no están tan dorados. Son marcas diferentes. Mira, esta es otra marca, y esta es otra marca. El comal se llama esta marca, está más rica. Y aquí está el pozole, ya nomás con la coca. Ahora me voy a sacar una coca grande y bueno, aprovecho. Déjenlo probar si está bueno. Quedó muy bueno. Y bueno, lo preparé con mucho gusto. Para ustedes. Bien rico. Bien rico, está muy rico. Nada más que ahorita está muy caliente, como lo acabo de apagar en la olla. Está muy caliente. Pero está muy rico. Bye.